¡Hola! ¿Qué tal amigos? TepalizalanTV. Para quienes aún no lo sepan, hace algunos días atrás Nintendo había confirmado que se había asociado con Jamstack, en una interesante colaboración para el Splatfest japonés de Splatoon 2. Y hoy le traemos nuevos detalles e imágenes de la colaboración que realizarán para este juego. Antes de continuar con esta información, algunos se estarán preguntando ¿Qué es Jamstack? Se trata de la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marino-Terrestre. Y hoy se ha confirmado que el equipamiento de Salmón Rom de este mes que se asemeja a un casco, es como el que usa el personal y los científicos de Jamstack todos los días. Además, la Octo Expansion también contará con la presencia de Shinkai 6500, un sumergible que alcanza una profundidad de 6500 metros. Como puedes ver en la imagen, el arma secundaria con el nombre de Robobomba se inspira parcialmente en esta magnífica máquina. Aún falta mucho tiempo para que el Shinkai 6500 haga su aparición, pues aún quedan muchos misterios por explorar en las profundidades del mundo de los Inklings. Es posible que también hayas visto un navío científico perforador cerca del escenario Corbeta Corvina. Este navío real de nombre Chikyu, que en japonés significa la Tierra, es capaz de perforar en el lecho marino una profundidad equivalente a tres montes Fuji. Su investigación de los misterios enterrados en lo profundo de la Tierra continúa como parte del Programa Internacional de Descubrimiento Oceánico. Si el video te ha gustado, déjanos un like para seguir compartiendo mucho más contenido de interés. Y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Nos vemos en un próximo video, calamares. Si no estás suscrito, esta es tu oportunidad. ¡Hasta otra, amigos! ¡Hasta otra, amigos!